...de robar la salida del balón del FC Barcelona en el centro del campo, cómo se activa toda la línea de lugar y roban balón en una zona peligrosa para el Barça porque están totalmente desplegados y ahora tienen que correr detrás del balón y juntarse para intentar cerrar espacios, que es lo que está haciendo ahora mismo el FC Barcelona. Funcionó bien la presión ahí entre Besga, Dani García, recuperó el nuevo Atlético, Nico a punto de perderla se encuentra con Busquets, protege el balón Pedri junto a la línea de Vandal que su fuerza lo finalmente hace, protegiendo el balón y ahí pelota para el FC Barcelona, metió la pierna de Marcos, logre a Besga también y la falta que señaló el árbitro. Es importante ahora el tema de Piqué, de Busquets, de Jordi Alba, de Alves a la hora de hablar con los chavales, ¿no? A la hora de ganar en tranquilidad que no le pueda esa presión porque va a tener que bajar, evidentemente el ritmo es imposible, hay que meterle la marcha que le está metiendo en estos primeros minutos durante muchos minutos. Toca Jordi Alba, Piqué optando ahora por el pase más largo por el centro rompiendo, Dani Alves llega justo a tocar el balón pero también dice el árbitro que haciendo falta pelota para el Atlético, Ricardo. Pelota para el conjunto rojiblanco, intenta corregir algunas acciones Marcelino que ya avisaba ayer que la diferencia probablemente entre el Barça y el Atleti estuviera en el público, de momento el público muy metido, Xavi preocupado, ha estado 15 veces aquí, solo ha perdido una vez, dice que se siente muy a gusto, de momento yo creo que en estos 7 primeros minutos nada que ver, no está nada a gusto el técnico del Barça. Poniendo la pelota en juego Íñigo Martínez, ahí está, muy retrasado en su posición, el que jugaba era Sancet, el envío largo para que corra de nuevo Nico Williams, ahora estaba atento y con toda la ventaja, Ter Stegen, balón para el Barça. Es que hoy tiene, Jordi Alba tiene una gran posición, hoy es un jugador que le da muchísima profundidad por esta banda izquierda, jugó con Barcelona, pero claro, teniendo a Nico Williams y sabiendo que en los repliegues te puede ganar a la contra, también tiene que estar muy atento a todas esas contras. Ahí está Barbes, ahora que se fue al suelo, pedía la falta, que picó el árbitro también, juega de nuevo el Barça, ahí está Busquets, círculo central, tocando a la izquierda para Ziqueque, vamos a ver si llega, lo hace, se apoya en Jordi Alba, pidiendo ahí la presión a sus jugadores, Marcelino, casi metido en el campo, como lo celebra Marcelino, la presión del equipo. Es perfecta, estamos hablando de gente que son muy solidaria a la hora de trabajar, como Sancet y Raúl García, que tapan todo, meten ahí en una jaula casi a Pedri y a Busquets para que no saquen la pelota con claridad. Cuidado el error de Araujo, se ha encontrado delante con Muniay que vuelve a recuperar la bola, y veíamos a Marcelino celebrando esa presión anterior de sus jugadores, viene Yuri de nuevo que está haciendo mucho daño en estos primeros minutos por su banda izquierda, recupera Araujo, Dani Alves saca el balón desde atrás, vuelve a recuperar la línea de medio, campo a balón para los de Marcelino, hacia atrás el balón, no se complica, ovación en la grada, veíamos el gesto antes del técnico local, Ricardo. Pidiendo una tranquilidad, la verdad es que si yo tengo alguien al lado que me está motivando como Marcelino, me paso los 90 minutos corriendo, está tranquilo, pidiendo tranquilidad a su portero, contento de momento con lo que está viendo estos primeros 10 minutos de juego. Dije que me hago de nuevo un día, que obviamente me ayudé a lo que ha querido. ¿Pero qué? Ahora, ya ha habido fantasía. No, ya ha ido, ya ha ido, pero no volvería. Algo bueno aquí, otra había yo ya. Vemos ahí la jugada, como la peleaba Dani García. Con primera medida ya del Juegos Club Barcelona, con los dos puntos, he intentado hacer superior numérica con el tema de venir Busquets y convertir la línea de dos en línea de trecho. Vaya sprint, ¿eh? Ahí da pie de Sancet, pero estaba Araujo. Daría haber dado el paso atrás, pedirle desde el punto. y después es una hora de arte lo que hace Muñan levanta la cabeza, vea levantado a Ter Stege y ¡tac! ahora, lo ha visto el reojo y mira donde lo pone pues sí, Muñan ahí estaba la celebración, que golazo del capital del Atleti momento, minuto 10 de partido balones goya, Jordi Alba tocando para Gaby que protege como llegaba de Marcos con todo y todo el árbitro la falta, ha salido mordiendo el Atlético de Bilbao en estos primeros minutos partido incomodísimo para Pedri, para Gaby jugadores que normalmente les gusta perfilarse para darle salida al balón y irse hacia adelante y fíjate, que tienen que resumir de espaldas y buscar a sus propios defensas en vez de a los delanteros buen balón ahora para la incorporación de Dani Alves, sin embargo ese segundo paseo ya iba muy largo, Íñigo Martínez, la pisa Yuri Berchiche, Yuri cerca de la línea de fondo, Íñigo que no se quiere complicar pelotazo buscando a Sancet de nuevo buscando la pelota en posiciones bastante retrasadas ahí se va al suelo y hay falta a favor de los locales hoy tiene un chollo lo que es Vivian e Íñigo Martínez con esos pelotazos porque tanto Sancet como Raúl García o te prolonga o te aguanta y te da tiempo a lo central y al equipo Salí no puede hacer su fútbol el Barcelona sobre todo Manu porque te están presionando muy arriba te rogan en tu propio campo y no te da tiempo a ti a presionar que es lo que quiere Xavi el campo contrario balón en juego la pelota para de Marcos la pone de cabeza llega Raúl García ojo en la presión pique tocando para Ter Stegen la juega el alemán para Araujo Araujo en el pico del área ojo la presión no se complica Araujo pesca de nuevo al portero Ter Stegen llamada con Juárez Largo vuelve a tocar arriesgando abriendo a la derecha para Dani Alves llega la pelota al brasileño Alves para Pedri Pedri o intentando darle un poquito de pausa y tener una posición larga algo que todavía no ha hecho el Barça hasta ahora en el partido interior casi por la derecha que normalmente nos tiene acostumbrados por la izquierda donde está Gabi en la selección española además el Atleti alterna esa presión adelantada se activan los jugadores cuando piensan que puede llegar el balón Araujo o algún jugador que tenga algo mejor más problemas y ahí es donde intentan robar una vez más intentan robar y después si no roban se repliegan en una zona intermedia ahogan la salida del balón y están muy cerca tanto de Gabi como de Pedri para que no puedan iniciar el contrabajo es el robo del doble pivote son dos delanteros que es un doble pivote en la parte de arriba están metiendo en la jaula a Bustec y no terminan de conectar ahí con Sergio imagino que todo lo contrario que veíamos en el banquillo del Atleti Xavi Hernández supongo que buscando soluciones que por ahora no le llegan al Barça a Ricardo pues ahora mismo está sentado conversando dialogando con sus saludantes me imagino que no le están convenciendo lo que está habiendo en estos primeros minutos porque la copa tal y como está la liga tal y como está su situación en Europa es muy importante para el equipo ahí va Muñay la cuelga larga la pelota el balón queda suelto en esa maraña de piernas llega también Dani García deja seguir el árbitro quiere montarla contra el Barça la pide Abbe buen balón de Dani Alves ojo en el mano a mano es Muñay el que está cerrando Muñay de hecho a Muñay en defensa sigue con el balón pegado al pie Andes se quiere ir por fuera por dentro a los picones se lleva la bola y dice el asistente que hay saque de esquina para el Barça buena pelea de Moro ahí Abbe ahí con Muñay fíjate donde está Muñay defendiendo ese balón en el lateral izquierdo en el uno contra uno casi contra el jugador del Fútbol Club Barcelona Abbe es y bueno es lo que pide al final lo que pide Marcelino 11 titanes en el campo y en la segunda parte que vaya teniendo problemas de gasolina hay cambios suficientes en el banquillo ahí va el córner balón que iba al punto de penalti ha sacado de cabeza Raúl García la vuelve a poner Dani Alves la pelota otra vez para Muñay quien la quiere sacar el largo para que corra Nico Williams Alves con precisión tocó la pelota para dejó al Barça que bien lo hizo porque era dificilísimo en cualquier pérdida ahí te cogía ya con Nico Williams ahí con el testigo y saliendo solo rápido arriba se iba a buscar a Ter Steg en camino del primer cuarto de hora sigue valiendo el gol de este hombre nada más arrancar el partido por delante los de Marcelino se traba un pequeño respiro ahí Yuri porque vaya inicio de partido a sacar el lateral izquierdo Yuri Berchiche ahí se acercaba Resga también se acerca a Muñay vamos a ver hacia quien la pone Yuri que no lo tiene muy claro tiene más adelantado a Sancet tocó Busquets le vuelve la pelota a Yuri la prolonga Raúl García y es Piquel que juega de nuevo con Ter Stegen también tienen curro en Araujo y Piqué Tienen dos jugadores que lo aguantan si tienen nueve pero tienen mucho curro exacto aguantan bien defensivamente basculan perfectamente para orientar la salida de valor y que sean tanto Nico Williams como Muriain los que puedan robar el balón pero es que después a la hora de tener el balón te dan tranquilidad porque son jugadores que la tienen que la bajan que se pelean con los defensores y le da tiempo como decía el técnico a salir a toda la defensa hasta el centro del campo y el organizador va a ser Ter Stegen cuando te presione arriba va a ser el que tenga esa precisión de meter a Pedrio meter tanto a Jordi Alba como a Alves que son los que sobran normalmente algunos de los que están en banda ahí están en vía hora largo por banda para Ferran Torres me buscaba Jordi Alba protege bien con el cuerpo ahí está Ferran Ferran para Gerard Piqué y este con Jordi Alba esto es lo que intenta hacer el Barça darle un poquito de pausa al partido bajar un poquito el ritmo y tener la pelota Alves Alves jugando con Abdel taconazo de doblado el brasileño recupera y despeja Iñedon Martínez se anticipa a Aujo toca de cabeza otro balón más largo para Sancet Piqué nadie la baja otro boleón más vamos a ver ese manamaro la busca por arriba Piqué balón para el Barça que maravilla de Piqué con lo complicado que era sacar una pelota jugada de Dalí Mach es muy listo muy inteligente porque sabes lo complicado tener el balón tener posesión los del centro del campo que se están sintiendo súper incómodos con balón y con los movimientos opta directamente balones arriba segunda jugada a ver si somos capaces de adelantar con ese balón vertical ese balón hacia adelante parece que poco a poco el Barça va teniendo más control de balón teniendo posesiones más largas ahí está Ferran jugando hoy de extremo pegado a la banda izquierda por dentro Jordi Alba para Gaby y Gavimento sacaba el centro y las pelotas parecía que había salido pero dice el asistente que no lo evitó este hombre justo en la línea de fondo Aguirre Zabala balón para el Atleticlo ahí está Ferran la pone atrás de primera es Jordi Alba de Marcos es el que mete el pie que rápido está verdad que estaba levantando ya la cabeza el jugador del Barça de Gaby y al final llega muy rápido Oscar de Marcos que una de las cosas que tiene es que es muy rápido Nico Williams la deja pasar desgar muy bien se está divirtiendo el público en la catedral hasta ahora Ricardo sí aunque ahora reclaman una cartulina amarilla para Gerard Piqué que agarró a Raúl García la salida del futbolista del Atletic eso era lo que estaban reclamando ahora mismo desde la grada también desde el banquillo la jugada continuó y al final acabó en saca de portería aprovecha también Xavi para dar algún tipo de instrucción aquí en la banda se engancharon ahí Piqué y Raúl García es un bocata o qué se está tocando la parte externa puede ser dejó seguir el árbitro porque continuaba la contra con Nico Williams por aquella banda y al final el que parece que ha salido peor parado es Gerard Piqué llama Xavi ahí a Gaby para dar instrucciones y ahí vemos a Piqué que parece que tenía una molestia un golpe parece ¿verdad? después de ese lance con Raúl García aunque la falta no sé si es ese momento con Raúl García o no y ese momento lo ha aprovechado Xavi para hablar entre otros con Ferran o con Gaby no sé si han entre el campeón de las posiciones sí 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 balón atrás para volver a empezar anabujo jugando con Piqué jugando con Piqué jugando con Piqué ahí por dentro ahí por dentro de cierre fíjate a Busquets como le sale Robesga o Dani García en ningún momento le deja maniobrar ni poder girar ni controlar ahí está Busquets por dentro jugando ahora con Pedri que amagaba la primera sigue conduciendo le dejan espacio sigue avanzando pone la bola para Ferran bueno el control con el pecho ahí está en el mano a mano contra De Marcos De Marcos le cerraba bien a Ferran se apoya este en Jordi Alba Ferran para el Dani le cuesta ahora encontrar espacios al Barça por dentro de nuevo ahí estaba Ferran triangulando Jordi Alba eso es lo más bueno ahora Busquets que le puede pegar a Maga se mete ya en el área y esta Ferran le puede pegar gol que golazo que golazo que golazo que golazo esto es el conjunto esto es que es el conjunto esto es el conjunto espectacular fue el anterior de Muñain tampoco se queda muy atrás el de Ferran Torres posición larga triangulando tuya mía Busquets acabó poniéndole en el área para Ferran que sacó ese disparo colocado junto al palo izquierdo nada pudo hacer Aguirre Zabala empata en Barça Leti Club 1 Fútbol Club Barcelona 1 golazo de Ferran Ricardo bueno bueno pues enfrentaban los reyes de copas los equipos que más copas del rey tienen y están demostrando que van sobrados de calidad que golazo Marco Muñain y la respuesta ha sido maravillosa para el primer gol de Ferran el Barça pagó una pasta 55 millones de euros por él y de momento está rentabilizando los pocos minutos que tiene bueno bueno lo celebró por todo Xavi hablaba con Piqué se cambian las botas Nico Williams Atletic 1 Barça 1 para esto quería Xavi a Ferran entre otras cosas te juega la banda te juega el falso 9 pero tiene gol es un concurso de haber el mejor gol porque es una auténtica maravilla mucho más peligro tiene el Fútbol Club Barcelona cuando toca en campo contrario con descendiente hay el Atletic a la hora de no presionar mucho y después donde la pone Torre es un concurso la primera posesión del Barça que le ha durado tiempo tenía Ferran Ferran el balón tuvo en la izquierda en el pico del área el balón te terminó en Piqué y con esas triangulaciones desde abajo hasta arriba encontraron la fórmula de hacerle daño al Atletic un Atletic que hasta ahora se había mostrado totalmente cerrado en ese tipo de acciones y en esos espacios el Barça no había casi pisado el área rival y de qué manera lo soluciona Ferran estábamos todavía digeriendo un poco el gol de Muniain y Ferran nos acaba de regalar otro golazo empate a 1 empate a golazo en el Ecuador casi de la primera parte ha respondido Ferran al gol inicial tempranero de Muniain ahora buscaba la falta pero dice el árbitro que no que se tiró Jordi Alba al suelo y que la dio con la mano pero evitó que sacase rápido al Atletic va a pedir ahí un poquito de calma el árbitro Ricardo con quejas de Jordi Alba para Munuera en principio iba a ser Venedor López el árbitro para este partido pero al final lamentablemente no podía asistir así que pita Munuera con esas primeras explicaciones al lateral izquierdo del Barça se fue al suelo lo cogió con la mano que es lo que pitó el colegiado balón ya en juego ojo que llegó ahí Dani García disputando ese balón dividido con Busquets ahí están hablando los dos protagonistas de la jugada le señala donde le ha hecho la falta Busquets a Dani García falta que pitó el colegiado veamos el gesto de Xavi veamos la acción repetida bueno tiene razón tiene razón Busquets ahí llega tarde Dani García es verdad que le pasa el pie al lado pero pero si le pilla con el pie abajo en el suelo y lo pisa cuidado espalda y para mí amarilla para mí también llega tarde le calzan el tobillo tocó balón Busquets balón para Nico Williams tapado por Gabi como vienen ahí a ayudar ahora tanto Jordi Alba como Abde pero como falta se despeñó en el último minuto del FC Barcelona ya no presionaba tan arriba ya replegaba un poco la 30 de Bilbao ya apareciendo la gente de calidad y es importante transportar la pelota en banda porque por dentro la 30 de Bilbao tiene mucha gente que curran bien y cuando hacen los triángulos por banda cuando Gabi rompe por dentro le puede le puede crear mucho problema al equipo de Marcelino Balón para el Olof de Marcelino ahí está jugando Vivian de la ausencia hoy de Geray que viene de jugar los dos partidos de la Supercopa de España con calestias musculares finalmente Vivian en el equipo titular junto a Íñigo Martínez Jordi Alba balón de Jordi pegado a esa banda tiraba el árbitro al asistente que bien lo han hecho defensivamente a la prolongación una de las consecuencias una de las consecuencias de tener la defensa tan adelantada es que ante cualquier prolongación como acabamos de ver el jugador receptor ahora está fuera de juego y un fuera de juego fíjate casi cerquita del campo propio es bonito como se queda ahí Íñigo Martínez y en la prolongación te dejo en fuera de juego atento el asistente que acertó levantando la bandera Jordi Alba de nuevo el Atlético está llegando menos al área del portero alemán va a sacar de banda de Marcos es el guión también de los últimos cuidado es el guión también de los últimos tiempos del Atlético esos primeros 15 minutos utilizarlos como apretar como ir hacia adelante como ahogar asfixiar al rival meterle toda la tensión para que sean muy precisos a la hora de sacar el balón y si no son precisos robarte el balón y crearte un problema y una vez que llega ese minuto 20-25 pues todo se calma un poquito todo llega un poco más a la tranquilidad sabiendo también que queda muchísimo partido por delante es imposible aguantar ese ritmo han aguantado 15 minutos a un ritmo endiablado la experiencia te dice que tienes que salir del charter o del autobús maravilla auténtico golazo donde la pone Ferran Torre un jugador que tiene el don de siempre tener ocasiones de definir bien la polivalencia de jugar en tres partes en la parte de arriba en la derecha en la izquierda por dentro y es un auténtico golazo te decía que es que la experiencia es salir desde el autobús con las botas porque es que si no te arrolla San Mamés el jugador en San Mamés te arrolla así salió el Atlético arrollando los primeros minutos y además marcando ha respondido el Barça teniendo más el balón y con otro golazo así que las tablas a punto de llegar al 25 se durmió ahí a punto de perderla aunque recupera Besgar a la segunda abre Sancet a la derecha para Nico Williams y con Julio a ayudar a Gaby a Jordi Alba bajo el centro la pelota para Ademarcos a la balón a la balón la turba se quitaba ahí Raúl García para dejar el disparo Franco Ademarcos pero le pegó con la zurda directamente a la Gala Moro que bien lo hicieron todo eh arrancando por el centro abriendo afuera y después es verdad que todos ejecutan perfectamente menos ese tiro con la izquierda de Óscar de Marco que la verdad que la intención era clara era ponerla al palo derecho de Ter Stegen pero le pegó mal Jordi Alba diciendo ¿no? estaba ahí haciendo al pariento porque claro le tienen que echar una mano porque como circulen rápido el uno contra uno ojo a la pérdida no, finalmente lo recuperó Besgar a punto de hacerlo Muñain joda la pelota el Barça ahí está tocando y dándole un poquito de pausa de nuevo Gabi imagino que la cara le ha cambiado a Xavi Rante Ricardo yo creo que está más satisfecho más contento está viendo que su equipo está jugando que está combinando y de momento creo que le ha cambiado la cara efectivamente al técnico del Barça y también le ha cambiado la cara al juego del equipo y Piqué recuperado ¿no? por si acaso salía a calentar Lengue pero parece que Piqué está bien sí, ya está el banque el fútbol está francés un problema muscular en la parte de fuera normalmente es más ese golpe medio bocadillo balón que juega de nuevo el equipo de Xavi ahí estaba tocando Yucla es Pedri Pedri para Dani Alves incorporado ya en el costado como si fuera el extremo derecho el remate de cabeza de Yucla que había pintado el árbitro en la jugada en la jugada que culminaba este hombre Yucla que tiene hoy un partido complicado porque hemos visto en todos los momentos que le llega el balón por ahí cerca como el centro del campo tanto Dani García como Vega se juntan muy cerca de los centrales y ese es el espacio normal de Yucla va a tener muchos jugadores a su alrededor hoy que habrá hecho el fútbol de Barcelona en la jugada a ver aquí anterior mira Piqué ahí viene de fuera de juego Dico Gómez exactamente oye, con la prolongación de Frenkie junto a Frenkie de Jon y junto a Ansu Fati es lo que decíamos anteriormente cuando pase un mes se puede sacar conclusiones mucho más justas del trabajo de Char Hernández una vez que está Ferran Torre, Ansu Fati Pedro y compañía creo que será un poco injusto a la hora de valorar cuando todavía falta gente muy importante y hubiese venido muy bien el tema de Morata en la Supercopa fue titular Ferran por fin y entraban en la segunda parte Pedri y Ansu Fati son tres jugadores importantísimos que han estado por diversos motivos fuera del equipo ojo ahí está Nico Williams ya está Raúl García yéndose hacia el centro viene por detrás Sance continúa con la pelota Nico Williams dentro del área levanta la cabeza ¡Fuera! partidazo partidazo el remate de cabeza espectacular por encima del larguero después de la jugada otra vez de Nico Williams que dolor de muelas es este Nico Williams como es un chico atrevido como va hacia su defensor que nosotros que Jordi Alba una vez más se va hacia afuera siempre con la cabeza levantada para ver quién es el jugador mejor posicionado en este caso era una vez más Muniaino que lo sabe que no es un jugador que va bien de cabeza lo que hace es entrar en segunda línea en posiciones donde no hay ningún rival era bueno el remate pero le faltó la forma un poquito más claro porque ya está arriba bueno teniendo un especialista como tenemos con el Moro a mí la verdad que mejor que lo diga él pero circula rápido a Gabi no le da tiempo la ayuda y encara Jordi Alba y sufre muchísimo ahí el lateral del fútbol después del dominio en los últimos minutos del Barça bueno detener más el balón ha habido dos respuestas buenas de nuevo delante y club de Bilbao está vivo el partido está muy vivo por parte de los dos equipos alternativas en las dos áreas ahora la presión tirando el equipo arriba de nuevo Marcelino ya la ponía alto ya la ponía alto ya la ponía alto ya la ponía alto muy abiertos ahí los centrales Piqué para Jordi Alba pegado a la línea de banda Jordi otra vez con Piqué encima del Santer ojo a la presión hay dos jugadores tapando que ese balón fuera para Teve Stegen así que tiene que seguir Piqué esconde la bola se la quita de encima con el pelotazo Muñan recupera Raúl García en el área encostaba al Barça a sacar ese balón y ojo ahora la contra peligro en el otro área conduciendo ahora Ferran Torres con Abde por el centro el juez ha entrado ahí el año que va a sacar la primera en la tarjeta del partido Ricardo la acepta el futbolista del Atleti minuto 30 después de cortar esa contraquera peligrosa para el FC Barcelona se lamentaba Piqué después de ese último fallo primera cartulina para Dani García Piqué lo había hecho Piqué ahí en la salida de balón y al final se equivocan lo más importante esa salida por dentro se la da a Muni ahí pero fíjate esto es como tenis los errores no forzados que fallas tú porque tienes que fallar y otra cosa muy diferente cuando te aprieta el rival de la manera que te está apretando y te obliga a fallar una y otra vez en situaciones muy comprometidas para Ter Stegen de bien Ferran la falta clara porque era la única forma que tenía ahí Dani de parar a Ferran y la amarilla clara también con Araujo ahí al segundo palo es un auténtico avión con 22 años uno de los jugadores más interesantes de cara al futuro ¿eh? ofensa central espectacular la progresión de Araujo un jugador un jugador un jugador un jugador muy interesante balón para el Barça jugando Jordi Álvarez el 30 de la primera parte Ricardo no iba a comentar la renovación que ayer decía Xavier Hernández de Araujo le preguntaban porque están negociando es una cuestión económica me imagino Araujo se quiere sentir importante también en cuanto a lo que gana anualmente le preguntaban a Xavier Hernández que le parecía y lo dejó bien claro ya lo dejó claro su día con Dembélé al final lo tenía que cambiar el discurso pero con Araujo dijo que la renovación era prioritaria fíjate Araujo que conducía a la la prota y como lateral derecho a lo que hace también bastante a menudo Nico ¡eh! 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 ¡oh! 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 el partido está eléctrico eléctrico muy bonito bien Sancet también el jugador no sé si fue contra o Satsuna puede ser se metió metió los tres goles desde entonces se está sintiendo muy importante Marcelino le está dando minutos le está dando también relevancia dentro del once inicial y... lo está abordando ¿eh? ¡oh! 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 ¡ah! 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 saca Araujo estamos sudando hasta nosotros qué barbaridad vaya ritmo de partida qué bonito como con Raúl García y después el balón termina abierto están todos muy desplegados por dentro están teniendo muchos más problemas y ahí es donde el Atleti está ahogando mucho la salida del balón del Barça y robando muchísimos balones con la presión a la del Barça punto estuvo de robar Judgla la pelota para el Atleti Club la baja con el pecho Yuri Yuri Berchiche para Muniaina está ahí ha bajado el capitán iniciando la jugada desde atrás entre tres rivales Muniain la salva como puede toca en corto para Dikelbes y aplaude la ganada le tira el desmarque a Muniaina Yuri lo ha visto Berchiche ahí recibe Muniain viene a taparle al Ves pero ahí fuera de juego Ricardo lo vio se quejan los futbolistas de la Leti protesta Muniain pero era fuera de juego uy yo creo que está Piqué ahí la imagen no es buena en todo pero da la sensación de que puede estar Piqué un partido para exportar eh porque si alguno decían que es pasivo en lo que es el fútbol español hoy estamos viendo son 33 minutos y medio mucha imprecisión pero toda provocada por el ritmo que llevan ambos equipos eh juega el Barça ahí está Dani Alves Tocando para Araujo ya viene a presionar ahí Sanchez con ayuda de Raúl García que mira hacia atrás a ver si vienen a acompañarle los de segunda línea mire que bonito esto los cuatro Sanchez Raúl García Dani García con el tema de meter ahí a Busquets por eso muchas veces Busquets se desespera y termina como decía Moro metiéndose entre los centrales entre los centrales Dani Alves salvan la pelota ahí arranca Pedri pero está cambiando el juego desahogando hacia el otro lado el juego del campo para Abde Abde con Jordi Alba ahí están juntos ya también Gabi los tres demasiado juntos Abde te busca ya a Gabi buscando jugar por dentro Gabi para Busquets Busquets hacia atrás para Araujo de nuevo este con Alves basculando el Barça de izquierda a derecha otra vez saca el centro la pelota al área poderoso por arriba estaba libre de marca Inigo Martínez despejando ese balón Araujo que la baja Busquets Alves para Pedri Pedri la pica y es de nuevo Busquets el que busca el desmarque de Ferran ahora por la derecha quiso tirarse ahí un autopase casi imposible con Inigo Martínez la saca Yuri ahora ese balón que queda dividido Sancet el balón sin dueño no lo regala nadie muchísima intensidad en cada pelota dividida ahí está Pedri pediendo falta desde la grada sigue jugando el Barça a 10 para llegar al descanso Jordi Alba Jordi Alba hacia atrás para Piqué de nuevo en horizontal jugando con Araujo otra vez para Piqué ahora espera en su campo en el botín yo creo que la medida es importante a la hora de buscar Busquets salida de pelota para hacer seguridad para que se meta por dentro Gabi y Pedri para crear aquí estamos viendo la jugada de nuevo de Niko Williams al otro palo ahí no termina de ajustar para Araujo y después con la facilidad y rapidez que tocan la pierna de Araujo que progresión ha venido a William totalmente ha derrumpido de una manera extraordinaria para quedarse de esos jugadores no sólo atrevido no sólo atrevido sino hay veces que es osado y esa osadía es la que le da a Marcelino la tranquilidad de meterlo en un partido tan importante como hoy después dejar a su hermano en el banquillo pero es que todo lo que está haciendo el chico desde que Marcelino le ha dado la oportunidad de meterse en el primer equipo es todo con una intención con unas ganas increíbles de calidad ahora como sacó ese balón Yuri para jugar con Muniay en el pase de Ike Muniay no es bueno pero le vuelve a llegar la pelota a Sancet sale a taparle y a dar al paso Araujo dice el árbitro que es fútbol forcejeo que no pasó nada la pelota para el Barça Busquets Pedri ese balón no se regala nada mientras se cabrea la grada que pedía la falta anterior Ricardo si reclamaba la falta anterior el público de San Mamés muy metido durante toda la primera parte el partido no ha habido muy metido los dos emprendedores hemos visto golazo lo tiene absolutamente todo el huevo la gallina hay la jugada repetida en ese mano difícil esa falta loco mete el pie ahí Sancet que le está creando mucho problema a la hora de recibir ahí a las personas de Busquets salva bien la presión ahora el Barça mientras seguían los picos en la grada 37 de la primera parte sigue el empate a uno en el marcador ahí está jugando Jordi Alba balón hacia Adde Adde jugando con Jordi Jordi tocando para Piqué ahí puede crearlo ve Manu el tema de Busquets ya nos cae en medio 3 contra 2 claro ya puede abrir y uno de los centrales pues sale e intenta dividir creando creando el fútbol ahí va Piqué con la izquierda cambio de juego estaba totalmente solo Albes tiene tiempo de controlar y progresar sale taparle Muñay ojo el centro de Albes rindaba la de Marco que se iba a ir por línea de fondo y al final hay banda por el Barça se debería de precipitar otra cosa es que tuviese Sancet y Raúl García Dani Albi entonces pues sí alguna que otra vez entrar pero con los chavales pequeños es mucho mejor en paredes y entrar con la pelota abajo cuando lo han hecho cuando lo han hecho por la banda izquierda con Ferrana por la banda izquierda por la banda izquierda a las 10.45 en 4 testimonio de una eminencia científica mundial que apunta a un posible origen artificial del COVID-19 esta noche en horizonte en 4 balón para Ter Stegen en el área pequeña juega el Alemán la pelota hacia Albes en el pico del área Albes hacia atrás Araujo que la saca jugando en corto pero se anticipa ese increíble Yuri que vuelve a recuperar para el Athletic Club vaya vida la ha dado Yuri a este Athletic Club en la recuperación Muniay la ponía ahí picadita pero no se entendía ni con Sancet ni con Niko Williams por todo por la profundidad ¿verdad Manu? porque Muniay siempre se mete por dentro para atraer a gente y después tiene llegada rapidez y buen pie para la primera parte increíble la cantidad de balones que habrá robado el Athletic ese primer cercio del campo del FC Barcelona te exigen pueden ser muy muy precisos y en cualquier control mal orientado como este caso al final te la roban ahora estuvo más pendiente Pedri de buscar la falta que de controlar el balón y al final acabó perdiendo la Jordi Alba atrás de nuevo para Trestegen le obligan a jugar en largo se la quita de encima el alemán saque de banda minuto 39 va a sacar de Marcos Oscar de Marcos Sancet de espaldas quería apoyarse Dani García ha salido al suelo Jutgla le dice el árbitro que se levante Iñigo Martínez otra vez para Yuri Alonke amagaba con colgar ahí Yuri Berchiche Muniay Muniay para Yuri viene a taparle fíjate quién está ahí Ferran que mete la pierna saque de esquina para los locales Ricardo aplaude la grata también lo hacía antes Marcelino con el que están intentando tratar la renovación cuatro finales en un año así que se lo ha ganado aprieta para los últimos cinco minutos el público no está mal y el mérito que tiene llegó a las 14 ya ha metido al equipo en dos finales otro pequeño reo de San Mames una sensación en estos últimos minutos cinco para llegar al descanso colocando la pelota ahí junto al banderín de córner Iker Muniay el autor del primer gol del partido con cinco jugadores dentro del área bueno dentro del área pequeña prácticamente todos me gusta a mí individual el marcaje cada uno tiene su responsabilidad al final se va Muniay en el golpeo con la izquierda la pelota la saca Piqué que se tira con todo ahí en planta se ha podido hacer daño eh se ha podido hacer daño a la hora de sacar ese balón el golpe que se ha llevado tocó la pelota y se queda en el suelo ahí se ha quedado en el suelo el despeje se ha hecho bastante daño ahora mismo interesándose por los dos futbolistas uno del Barça y uno del Atleti después de ese saque de esquina el golpe es bastante golpe con Vesga los dos tendidos sobre el terreno de juego dentro de las asistencias como se tiró con todo ahí Piqué pero choca con Vesga venía como un obús ahí Vesga y cuando quiso frenar ya se lo había llevado Vesga es que él espera el forcejeo con Iñigo Martínez que es con quien está emparejado pero no espera el golpe en carrera de Vesga que es el que viene es una acción de valentía de Piqué para que te eche el sombrero meter ahí la cabeza solo tenía cosas que perder eh segunda vez que calienta el Inglét en la primera fase para allá parece que se recupera ayer al Vesga aunque algo conmocionado por ese por ese golpe donde mete la cabeza y Vesga que llega Llega como un tren no lo espera Piqué son de los golpes que... coge a los pies totalmente incluso la mandíbula se queja y Piqué de la mandíbula es que le coge vamos, le arrolla totalmente y le decía al final revimiento total por parte de Piqué meter la cabeza ahí pero anula una una jugada de mucho peligro venía Vesga para poder encontrarse la de frente medio cuerpo en hielo moro porque es que le han dado por todos lados eh estamos viendo a Vesga que es el que chocó precisamente con Gerard Piqué también está siendo ahí atendido parece que se recupera Piqué y que se recupera a Vesga parece que los dos buenas noticias Ricardo bueno el primero en levantarse es Vesga un poco más aturdido Gerard Piqué que como dice Kiko lleva ya 45 minutos 22 minutos exactamente con varios golpes en el cuerpo pedía salir está un poco aturdido le duele bastante la mandíbula han aprovechado este mini descanso para respirar un poco los equipos y también los jugadores para charlar con los jugadores ahí vamos a Xavi que aprovecha para hacer algunas indicaciones en esta recta final de la primera parte con tablas en el marcador y con la lluvia que está cayendo en San Mamais ahí lo estamos viendo Ricardo bueno ya lleva lloviendo casi desde primera hora ¿no? del día sí la verdad que sí hemos abandonado Madrid con un poquito de sol hemos llegado a Bilbao y ha aparecido este Chirimiri tan característico de esta ciudad aparece y desaparece durante toda la tarde ahora aparece en este minuto 43 parece que se recupera Piqué que se llevó el golpe ahí con Besga y también con Íñigo Martínez ¿no? se llevó el golpe ahí en la cara en la espalda y parece que Besga también recuperado la pelota que nos sale ahora sí levanta la bandera el asistente saque de banda para el Barça ahí vemos a Nico Williams arrecaba el árbitro para decir a los dos que entran así que recuperan los 11 tanto el Athletic Club como el Barça te queda un minuto para el final y parece que llevan 10 minutos o sea se ha hecho todo tan rápido tanta intensidad va a tener partes y Ter Stegen cuidado Ter Stegen un ambulismo eh lo que hace mira otra otro error otro robo San C que le pega el balón que pega en un en el pie de Araujo se marcha por línea de fondo otro error en el Barça en la salida de balón la presión del Athletic Club yo estoy en punto de conseguir el segundo error eso es algo que tiene que trabajar mucho en el descanso Xavi Hernández a la hora de lo que tiene en frente un equipo que te presiona mucho lo de Piqué se tirará un juego detrás pero por delante aparece Piqué que es el que va con la pierna lo de Piqué es escandaloso lo que está haciendo en los primeros 45 minutos en todos los aspectos es Daniel el que pierde ese ese balón la jerarquía y la y el posicionamiento de los jugadores de la última línea que son los jugadores con más experiencia tienen que evitar ese tipo de acciones ojo al córner puede ser la última o una de las últimas en esta primera parte el balón que ha estado a punto de colarse con Ter Stegen batido y de nuevo córner desde el otro lado la ha tenido el andéticlo ahí está Raúl García después de un rebote y con Ter Stegen en el suelo estuvo a punto de colarse dentro la tuvo el andéticlo ahí está el córner de Muñáin y Raúl García junto a Busquets a punto está de colarse y como lo celebra Aida Lehmann es una jugada de pitada que es Dani García ¿no? Dani García el que sale del segundo palo hacia la media luna corriendo hacia el primero remata y está ahí muy atento también Raúl García que es uno de de sus máximos Muñáin el córner peinando en el primer palo pedían mano a algunos jugadores del atleti y toca con la cabeza Nico Williams ahí está Vesga sigue la jugada dos minutos hasta el 47 nos vamos a ir Vivian para Nico Williams mete la pierna otra vez y que sigue en esta recta final que peligro tiene el equipo de Marcelino en jugada a balón parado en la roza lo justo hay Raúl García y el paradón de Ter Stegen es extraordinario y aquí estamos viendo no le da tiempo para mí no hay absolutamente nada ahí Busquets ahí está ahí está ha marcado el 25% de sus goles en liga a balón parado el atleti y el Barça es el equipo que más goles encaja en liga a balón parado también a balón parado aquí no en el hombro y viste un poquito ahí a Piqué ahí hay una especie de marcaje mixto fíjate como el Piqué queda libre Jordi Alba queda libre pero todos los demás van al hombre revisando la jugada pero no ha habido nada se saca el córner Muniay la pelota al punto de penalti por encima del larguero rematan todo macho y todos los córneres van ahí hacia el punto de penalti de Muniay ahí está la última acción como van todos en busca de ese balón por encima del larguero de la portereta está ahí yéndose al suelo le dan el cuerpo pero fíjate los reflejos ahí con Raúl García la mano que mete espectacular fíjate que la está buscando desde el suelo Ter Stegge la está buscando es un bueno bueno son reflejos totales de Ter Stegge porque ese balón en primera vez intuye que el tío ha divertido en un sitio pero es que la desvía Raúl García y tiene que actuar rápidamente ahora resbaló Pedri viene Gaby a intentar arreglarlo esta sí que puede ser la última de la primera parte porque vamos a llegar al 47 es Yuri el taco con la copa Nico Williams ahí ha sobrado tío tenía ventaja la diables parecía pero llegó antes Williams saque de banda y esta sí que va a ser la última de la primera parte no existe los pases malos a Nico Williams termina llegando siempre pues saca de banda y dice el árbitro que a la caseta Ricardo tablas al descanso con las protestas de los aficionados con la alegría por la emoción que hemos vivido durante los 45 minutos cuando empiezo otra vez sigo contentos alécticos